¿Qué es eso que tiene en la mano? Cuéntame. Esas son dos decisiones, una de la corte de Orlando y otra corte de Miami. Dos cubanos, uno con una familia de 1, 2, 3, 4, 5, 5 miembros de una familia donde el juez le terminó el caso basado en el caso de Coronado Acevedo porque tenían parol. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Hacer la residencia con UCIS. Son dos decisiones, una del 518 y otra de ayer del 524. ¿Y cómo entraron estos cubanos? Entraron de manera irregular, fueron liberados por la frontera, de manera irregular, fueron liberados y se le dio un parol 212 de 5. ¿Por qué tiempo le dieron el parol? 60 días. O sea, eso es para todos aquellos que tengan el parol de los 60 días, sepan. Hasta de un día, hasta de un día, Daniel, es perfecto, puede trabajar. Abogado, ¿y estas personas tenían fecha de corte? Claro, tenían su fecha de corte, te puedo decir. ¿Ahora qué sigue? No, ya, ya tienen el año del día. Vamos a aplicar a la residencia con inmigración común y corriente. ¿Por qué? ¿Qué hizo el juez? ¿Cerró el caso en la corte? Aquí está bien claro. El juez terminó el caso, si se pudiera leer, y pone abajo en la aclaratoria o análisis extra, análisis extra, dice el aplicante es un nacional cubano que fue a quien se le dio un parol en los Estados Unidos. Es elegible para ajustar su estatus ante UCI bajo la decisión 1 del ajuste cubano. Mire, qué bueno, qué bueno ver esos casos así, porque siempre entre los cubanos que tienen el parol de los 60 días y tienen fecha de corte, hay mucha preocupación. Así mismo es. Esa persona, a diferencia, te voy a hacer bien claro, en otros estados hay jueces que se están quedando con los casos. Es una realidad, pero no pasa nada, no pasa nada, porque la diferencia va a ser que vamos a hacer la residencia en la corte. Eso es todo. Sí, pero de que va a tener la residencia, eso es un 95, 98 por ciento. 98 por ciento. Tiene que ser algo que haga que la persona cometa un crimen, una cosa así, pero casi siempre está bien. Qué bueno, qué buena esa noticia, porque también evidentemente esto llega en un momento donde hay mucha preocupación. Bueno, el primero de julio entra en vigor esta ley en el estado de Florida y lo hemos hablado muchas veces, abogados. Ya esos dos clientes suyos no tienen nada que preocuparse, pero un cubano que tenga un parol vencido de 60 días y está en espera de que llegue el año y un día tiene que preocuparse. No debe preocuparse para nada. Te explico. Me llamó una persona hace exactamente como dos horas con la misma pregunta. Tengo un parol de 60 días vencido. Estoy esperando el año y el día. No tengo corte. Qué pasa conmigo? Pero cuando usted entró a los Estados Unidos, usted se le dio un IDOS 20A y además se le dio un parol. Pero vamos a suponer que nada más le dieron el parol y usted está esperando su proceso para ir a la corte, porque toda persona que entra de manera irregular se supone que tiene que ir a la corte. Son una persona que fue inspeccionada y autorizada a entrar a la espera de un proceso. So esa persona no tiene que tener ningún temor. Y la persona que me llamó hace dos horas ve tu canal. So si ella me está mirando y le dije que iba a estar contigo a las una y media, esta es la misma respuesta que le dio a todo el mundo. No deben tener temor. El que debe tener temor. ¿Quién es? Es el que pasó por el desierto, el que pasó por el río y no lo han inspeccionado nada, nada, nada. O el balcero cubano que entró hace unos días y no se entregó a las autoridades. No se entregó a las autoridades. Ese debe tener temor ahora mismo, porque aquí hay una gran confusión de que vamos a esperar ahora el primero de julio. Si usted está indocumentado en este momento, inmigración, el servicio de inmigración lo puede detener. Esta ley es una ley estatal, ley estatal. No es que usted la policía en la calle lo va a parar. Soy inmigración, no. A usted lo detienen porque usted comete una infracción y la detención viene por la infracción. Y ahí es donde se revela o se descubre que no tienes estatus migratorio. Bueno, ahí está. Dice Yamir, que mi NTA solo tiene fecha y lugar, pero no tiene juez asignado. ¿Es bueno o malo? Eso no tiene absolutamente nada que ver. Tiene fecha y hora. Usted llama al 1-800-898-7180. Daniel, si tú lo puedes poner, 1-800-898-7180. Si tu nombre aparece en el sistema, entonces ya tienes corte. Si tu nombre aparece en el sistema, pero a lo mejor está pendiente, a lo mejor no tiene juez asignado. Eso no va a ser la diferencia ni malo ni bueno. 1-800-898-7180. Es el sistema automatizado y le da el número 2 para que sea en español. Entonces, ¿cuál es ese? Ese es el número de la corte. El de la corte. Es el número automatizado a nivel nacional. 8-9-8-7180. 31-80. Número de la corte de inmigración. Ok. Miren, aquí se los voy a poner. Dice Jairo Martínez. Saludos, abogado. Y si te dieron un parol de 2-1-2-D5 y luego te dieron I-2-20-A con fecha de corte. ¿Hay posibilidades de residencia? Perfectamente. El hecho de que a ti te den después un I-2-20-A más adelante no quita el hecho de que a ti te dieron un parol cuando entraste. Ahora bien, ayer tuve un caso bien interesante en Texas, donde hicimos un gran debate, donde yo argumentaba que la persona le dieron un parol, que por lo tanto tenían que tumbarle el caso de la corte. Y el juez vino y dijo, la pregunta clave, ¿usted entró y luego se entregó o usted fue allá a la garita? Cuando, obviamente, yo me sabe la respuesta. Si la persona entra y luego se entrega, entró ilegal. Entonces, el parol viene después que entraste ilegal. Cuando el parol se termina, el estatus revierte hacia atrás a que estaba sin documento porque se terminó en los 60 días. Entonces, estás esperando a tu corte. Al año y al día, tú puedes aplicar a la residencia, ya sea con inmigración, si terminas el caso, o en la misma corte. No tiene problema. Usted sabe que ayer, porque a mí me gusta aprender de todas estas cosas, en este sitio que se llama Border Immigration Lawyer, que es de Sarah Murphy, que es un abogado, es una abogada, tenía parol en los Estados Unidos y explica mucho de lo que usted me ha dicho aquí de lo que es el parol y las condiciones. Y dice que en el contexto migratorio, el parol tiene un significado muy específico. Una persona que ha sido, vamos a decirlo la palabra en este Spanish English, parolada, no ha sido admitida en el territorio de Estados Unidos. Permisión, parol es un permiso temporal de entrada a los Estados Unidos. Y qué importante que digamos esto porque dice el parol es un privilegio, no un derecho. Totalmente. Yo quería hablar con usted un poquito de esto porque la gente se confunde. Y esto aplica al parol también humanitario para Venezuela, Nicaragua y Haití. Te lo pueden revocar, es un privilegio en cualquier momento. El gobierno te da un parol, te da ese permiso, ese permiso de entrada temporal puede ser revocado en cualquier momento si cometes un crimen. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Claro. Como tiene una fecha de expiración a lo que se lo dan por 60 días. Pero volvemos al mismo punto y estoy de acuerdo con la abogada. Es un privilegio, no es un derecho. Dice aquí Álvaro García, sé que de esto habló con mi querido Javier Díaz, que es su preferido. Hola, Daniel y los ciudadanos españoles que entramos. ¿Tenemos problemas con la nueva ley esta del gobernador Ron de Santis? Qué bueno que me haces esa pregunta, Daniel, porque mira, eso lo soltamos ayer y quiero ser bien claro. Si usted entró con un esta y usted se quedó fuera de los 90 días, después que usted se queda fuera de los 90 días, usted está totalmente indocumentado. Entonces quiero hacer la aclaratoria que si ya usted está en el estado, en el estado y usted va al supermercado, no es que la policía te va a parar. Si inmigración te detuvo, te dan una orden administrativa sin ver a un juez. Ese es el intercambio del esta. No tiene que aplicar visa, pero cuando estás aquí, si te excedes del tiempo, no puede ver un juez. Te deportan automáticamente. Así que a ver, y esto no tiene nada que ver con la ley de la Florida. No, no, siempre ha existido y no sé por qué la gente. A ver, Florida no tiene el poder legal de deportar a nadie, deportar a nadie, es el gobierno federal. Correcto, correcto. La gente cree ahora que los policías que están en la calle van a deportar a la persona. Oye, qué es lo que va a pasar? Cometes un crimen, te detienen, te procesan, se dan cuenta que no es de estatus. Es por inmigración que va. Entonces inmigración. Eso siempre ha sido así, eso siempre ha sido así. Actualmente eso está, que es lo que aquí hay un pánico. Entiendo, entiendo que hay mucha gente, como lo dije ayer, lo voy a decir ahora. La desinformación es la que está creando este miedo, la desinformación. Edúquese para eso. Para eso estamos aquí en esto, en los medios, en tu programa para informar, para que la gente no tenga miedo. Pero si todo el mundo corre, corre el peligro hoy mismo, los ilegales, el que te detenga inmigración. Ahora, la gente, todo lo que pasó por la frontera, todo el que tiene un asilo, todo el que tiene una aplicación de residencia, todas esas personas que están en corte están esperando un proceso. No deben temer a menos que cometan un crimen, obviamente. Claro, y eso siempre ha sido así. Danay Desai, abogado. Buenas tardes. ¿Cómo puedo comunicarme con usted? Sí, bueno, mis teléfonos aquí en la oficina. Quiero pedir perdón de entrada. Son muchas las llamadas. Es el 305-777-0243. 305-777-0243.